Números que Bio Bio da como ya definitivos. Piñera, 36,7%. Piñera, 36,7%. Guillermo, 23,2%. 23,2% Guillermo. Diferencia, ustedes la ven ahí reflejada por lo tanto, de 13,5 puntos entre Piñera y Guillermo. Sánchez, 19,6%. Bio Bio la pone ya debajo del 20% a poco más de 3 puntos de distancia de Guillermo. 19,6%. Cuarto, Cast, 7,9%. Quinta, Goich, 5,9%. Sexto, Meo, 5,8%. Está defendiendo su quinto lugar, Goich. Meo queda sexto en la proyección final de Radio Bio Bio. Artés también defiende su séptimo lugar, 0,5%. Navarro se queda último con 0,4%. De acuerdo a la proyección final presidencial de Bio Bio, por lo tanto, Piñera con 36,7% y Guillermo con 23,2% son los dos candidatos que pasan a una segunda vuelta. Esto es lo que se esperaba en términos de los que pasan a la segunda vuelta. Todo lo demás, los números, los porcentajes de votación, las diferencias relativas son una absoluta sorpresa. Veamos, por ejemplo, es importante analizar estos datos. ¿Qué pasa con la democracia cristiana? Ha obtenido solamente el 5,9% de los votos de acuerdo a la proyección final de Radio Bio Bio. Eso evidentemente va a generar una noche muy difícil en la ADC, que ve como, por ejemplo, para Guiller, vean ustedes a Guiller, tiene 23%, tiene que alcanzar a Piñera. Miren ustedes cuántos votos dependen del Frente Amplio, 19,6%. Vean ustedes cuántos votos dependen de la ADC, 5,9%. La diferencia relativa, la diferencia de poder hoy entre una fuerza nueva, emergente, como el Frente Amplio y uno de los partidos más consolidados, más importantes históricamente del país, como la ADC, es gigantesca. Para Guiller, por lo tanto, hoy es muchísimo más importante negociar con el Frente Amplio, lograr intentar capturar por lo menos esos votos, es muchísimo más importante que obtener incluso los votos de la democracia cristiana, que se esperaba fuera el principal foco de las negociaciones desde esta noche. Marco Enríguez Ominami, 5,8%. Marco Enríguez con un partido prácticamente unipersonal, como el PRO, está obteniendo casi la misma votación que la democracia cristiana, que está teniendo 5,9%. Y en el caso de Piñera, veamos qué relevantes para Piñera, 36,7%, los votos de CAST. 7,9%, CAST es otro de los grandes ganadores del día de hoy. Dejamos esto en la previsión final de Radio Bio Bio, y nos vamos de nuevo a los cómputos del CERVEL. Vamos a los nuevos cómputos que está entregando, por lo tanto, el servicio electoral. Vamos a revisar esos datos.